...estamos viviendo una noche de gentilidad, una noche de emociones, una noche de canto y danza, una noche donde todos quieren estar y algunos irán a pasar de esta sede a cocir. Señores, el esfuerzo, el sacrificio de cada uno para llegar a esta ciudad, los de la región que hoy nos visitan, bienvenidos por estar y participar. Fuerte de aplauso para todos los que vengan a todos los que están aquí, diciendo presidente, a cocir dos veces. Ya estamos para presentar en este escenario del rubro solidario-instrumental. Daniel Homero Magdalena va a interpretar, primeramente, campo afuera de la chacarera de Carlos de Julio, y luego la primavera, una milonga cantera que le pertenece a Víctor Velázquez. Y a la tarde de Carlos de Julio, ese será un poco de historia, cuando viene pasando por la casa de Doña Dominga y se pone debajo de un árbol y fuera de un arrobo a ver esta viejusita que estaba allá en el campo. Esta mujer de Dominga mostraba cómo se volcaba en la chacarera de Serrano. Por eso se compone, en ese camino que lo llevó hasta la casa de Dominga, Carlos de Julio, esa hermosa chacarera, muy conocida chacarera serrana, campo afuera. Ya entonces, con su amistad instrumental, vencamos a con su relación en el curado, pero si con un aplauso de ustedes, a Daniel Homero Magdalena. ¡Gracias!